En el pendrive voy a poner Juan la cosa de nosotros y ahí voy a ir pasando los videos para que tu lo vayas editando vlog Cuando tu llegues ahora de la chamba, vas a revisar en este pendrive este video yo te dejé para que tu lo edites y lanzalo vlog Juegos cuando se enfocan pobre Yo estoy escribiendo un tema que me gustó bastante y quiero mostrarles a la mierda, yo solamente quiero seguir andando por la vida Haciendo historia y música, música para calmar el llanto Cuando podré grabar en un estudio o alguien Hacer que mire un ciego en el espacio a respirar o que Dios se manifieste y me comience a hablar Tú tranquilo y yo en la mía, ruleteando No sabes cómo me siento y me estoy expresando Parece que escucha pero no está analizando Yo creo que sí se puede Caminar en el mar O viajar en el tiempo y un suspiro al recordar Esos momentos tan hermosos que no volverán Por más que la vida se trate de estar bien o mal Yo creo que sí se puede Borrar ese recuerdo Que hace que no funcione si hoy en día no estás tan cuento Pues la vida es un viaje en un cuento corto de amor Y pasar mal acompañado solo estás mejor Creo que creerlo es accesible y todo más posible Creo que al creer no existe alguna meta imposible Creo que al creer puedes firmarlo de rojo indeleble Creo que la fe te hace feliz y eso es indebatible Hay que tomar en cuenta que al final la historia crece Tal vez más tarde que temprano ¿Quién sabe si gano? Yo solo sé que hay que querer para poder hermano Tú tranquilo y yo en la mía, ruleteando No sabes cómo me siento y me estoy expresando Parece que escucha pero no está analizando Y volver a empezar Yo creo que sí se puede Hacer contacto al más allá Que alguien raro se presente y diga la verdad Verdad que se encuentra escondida entre la humanidad Quiero romper el silencio y demostrar la realidad Yo creo que sí se puede Correr antes de caminar Mucho más si sabes que el diablo te va a rectar Por cometer pecados que ni Dios puede arreglar Pues por maldito, por listo y por saber pecar Yo creo que ya es momento de otro mundo explorar Porque se acaba el tiempo y este ya se va a dañar Por manipular la ignorancia y llevarla hacia el mal Por siempre ser aficionados a lo material Yo creo que existe el cambio ya que todo está fatal Quiero volver al principio cuando todo era normal Yo sé que es bien difícil pero se puede lograr Cambiemos el futuro y volvamos a disfrutar Cambiemos el futuro y volvamos a disfrutar Cambiemos el futuro y volvamos a disfrutar Yo creo que sí se puede Escuchen esta canción Escuchen Yo creo que Yo creo que sí se alcan a escuchar Pero no sé si miran bien El sol se escondió Y perdimos el control La luna disfrutó Mirándonos a los dos Pero el tiempo pasó Y todo lo que juntó Ya sabes qué pasó Y cómo terminó Hoy no estás tan mal Pero yo estoy fatal Tratando de pensar En cómo olvidar Tu recuerdo me hace mal Ya ni sé cómo explicar Todo el daño Que hizo amar A fucking amor conjugal Pero amaneció De nuevo el sol salió Todo entre tú y yo Y tanto que entregar Todo mal quedó Y aún no sé qué pasó Solo quedé en miel Y me envolví en tu piel Aunque sin saber Le aposté al calor En vez de al amor Y termino en dolor Esa fue una canción que grabamos Pero Pero Hay que ver qué dicen ustedes Chao Y ¿Y tú? ¿Y tú? O